3 Perdón, 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 es que... Ay, es que... No se lo tomo en muy personal. Hiciste lo correcto, hiciste lo correcto. Si, es que pinches fagboy, tú también te quieres quitar las tetas, tú también eres fagboy, eh. La otra vez te vi, te he estado viendo, tecno, que no te consuma, que no te consuma, eres una mona china, ok. Eres una mona china, tector, que no te consuma. Uy, besame, ay no, cálmate, cálmate, cálmate. No, que ya, ya, ya Sí, perdón, perdón Oye, ¿me rata bien? Sí, como que está Ahorita estaba bailando Ahorita estaba bailando ¿Estás bien? Boliviana, ¿tás bien? ¿Te sientes mal? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver, vamos a Vamos a un lugar más tranquilo Vamos a un lugar Vente, vamos a la sala de aquí al lado Porque hay mucho ruido Ven, si te ves mal, ¿eh? Te ves que tu cabello está todo apagado Ven, sígueme, sígueme ¿Qué podemos hacer cuando se lo hicieras? Uy ¿Locked by mods? ¡Ábrame la puta puerta! ¡Mi hija se siente mal! ¡Ahí está! ¡Métete, métete! Ven, mi hija Ven, ven, ven A ver ¿Qué pasa? ¿Te sientes bien? No, 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 no Siéntate poquito, siéntate poquito Uy Tienes mucha fiebre, ¿eh? Tienes mucha fiebre, mija Uy Es que sí se te ve mal el cabello y todo A la bestia A ver, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¿Cómo la? Nunca en mi vida se me había puesto mal una niña Va, va, todo, todo va a estar bien, mija Todo va a estar bien, este De 1 al 10, ¿cómo? A ver ¿Qué tan mal te sientes? Te sientes muy mal Uy ¿Mi hija? ¿Mi hija? ¡Mi hija, mi 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 hija A ver Está reposando No, no, no más Está reposando, ¿verdad? No te vas a morir, mi hija No te vas a morir, mi hija, ¿verdad? ¿Pero por qué? Si te des de comer hoy, ¿no? Valentina, si te des de comer hoy, ¿no? No mames No me acuerdo No, no Tengo que llamar una puta ambulancia Tengo que Tengo que llamar una ambulancia Ay, la mierda, la mierda, la mierda Todo va a estar bien, mija Todo va a estar bien Mierda, mierda, mierda A ver ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi teléfono? ¿Dónde está mi pinche teléfono? No, 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 accesorios, accesorios Vale, vale 911 Espérate, mija Espérate, espérate, espérate Todo va a estar bien Te estás agonizando ¡No! Se está convulsionando ¡No, diamantes para el Free Fire! Te estás convulsionando como dicen No, no, se está convulsionando mal Mija, mija Oh, no Bueno, ambulancia Sí, sí, necesito una puta ambulancia Mi niña se está convulsionando No sé qué le pasa ¡No habla! ¡No habla! Pero está en el piso Se siente mal El cabello El cabello Mija, mija Tranquila, tranquila No, siento que pronto se va a dejar de mover Creo que se va a desmayar ¡No! ¡Se desmayó! ¡Y la música se puso demasiado emotiva! ¡Creo que sí se está muriendo! ¡Mija! ¡Mija! No, ¿y cómo haces RCP? ¿Cómo mierda haces RCP? ¡No mamen! ¡Rápido! ¡La puta ambulancia! ¡No, otra vez! ¡No, no, no! ¿Por qué no se podía acabar la escuelita Murph? Así, tan sencillo Me tuve que haber quedado con Valentina Si me hubiese quedado con Valentina Esto no hubiese pasado ¡Ay, la puta madre! ¡Ay, la puta madre! ¡Ay, la puta madre! ¡Ay, la puta madre, weón! ¡No! Boliviano Boliviano ¿Qué? 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 ¿Qué estoy viendo? ¿Qué putas? Estoy viendo Espérame, déjame, Calibro Al parecer ¡No mames! Está muy grave ¡No mames! ¡Hey! Hola, Kendo ¿Cuánto tiempo? Me alegra que por fin puedas duerme ¿Y quién sabe? Soy la persona que mataste A la que le tomaste ¡Pero tú no eres real! ¡Ya no estás aquí, pendejo! Nunca me fui Tomaste mi poder No soy parte de ti No, 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 no Esto no tiene que estar pasando ¿Te preguntarás que? Porque vine Esto no puede estar pasando Al parecer estás muy mal También que lo estabas haciendo Tomando mi vida Bueno La verdad no me gustó algo Algo que hiciste Con mi identidad ¿Qué? ¿Qué hice? No me gustó que la abandonaras Y... ¡La abandonaste! ¡Era lo mejor, güey! ¡Y volviste con el principio Del problema, Kendo! Karma Sí, volví con Kendo Malta Malta Pero bueno Todo lo demás Lo has estado haciendo bien Sí Vengo por esta niña ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué vienes por la niña? Esta niña empezó a existir Pero es un problema Su poder la está consumiendo Y si no lo haces Ella va a morir ¿Qué? No, no Así que Kendo Absorbe su poder Salva la vida Y sigue arreglando esta puta mierda Está bien Si eso salva A Boliviana Una última cosa Antes de que me vaya No podrás seguir viviendo No 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 me digas eso No me digas eso No me digas eso No me digas eso No No te vayas No te vayas ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No podía haber un puto final Sin Lore? ¿Por qué? ¿Por qué? Tenía que haber escogido una morra Y ya Hueón Ok Vale Absorbo el poder Y todo va a estar bien Absorbo su poder Y todo va a estar bien Absorbo su poder Y todo va a estar bien Ok Valentina Valentina Que pendejo Boliviana Ya no vas a poder Seguirme Ok Si podías estar en otros roles Si podías estar en otros multiversos Era porque tenías un poder especial Pero al parecer Te vas a tener que quedar aquí ¿Vale? No pasa nada No pasa nada Vas a estar bien Vas a estar bien Vas a vivir una vida normal Ok Aunque no sea conmigo Aunque tenga que abandonar Este rol Esta serie Vas a vivir Ok Vamos Está bien Ya Ya Levántate Levántate Ya estoy absorbiendo Asterisco Absorbe hasta el alma Ok Ya 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 ¡Ey! ¡Mi niña! ¡Ay! ¿Cómo está mi niña? Preciosa Fue una pesadilla Fue un mal sueño Ya Todo está bien Todo está bien Ven Todo está bien Vale Tendrás una vida normal Te quedarás aquí En la escuelita Murph En este multiverso Aunque ya se acabó Y Ya no vayamos a volver No, no Espérame, espérame A ver, mija Levántate 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 Ven, ven Déjame hacer una llamada Tengo que hacer una llamada Ven Toma asiento Siéntate aquí Ven Vale Dame un Un segundito ¿Ok? Tu papá va a hacer una llamada Súper, súper rápida Pero primero Ok A ver Accesorio Ok Bueno Sayo 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 ¿Puedes Puedes Puedes venir Sayo? Ok Vale Sí Sí Sigo minutitos Ok Te espero aquí Vale Ok Ahí viene Sayo Ahí viene Sayo Mija Eh Voy a tener que Que ir de viaje ¿Vale? Voy a tener que ir de viaje Te vas a quedar un ratito Con Sayo Ok Te vas a quedar un ratito Con Sayo Y tu tía Sayo La que te estaba cuidando Sí No pasa nada Voy a volver rápido Ok Van a ser unos días No más ¿Sí? Sí 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 Ok Nomás estoy esperando Que venga Sayo Y ya te va a cuidar ¿Vale? Este No tarda mucho Pórtate bien Pórtate bien Vese la escuelita Morph Ok Este No tienes que terminar ahí Nunca estés en la escuelita Morph ¿Vale? Pero te va a ir bien Tu tía Sayo Te va a cuidar Ok Eh Hola Sayo Hola Ay Tremendo tráfico No sabes Sí No te preocupes ¿Qué pasó? Me surgió algo Este Y tengo que ir a un viaje Un viaje de negocios ¿Vale? Ven rápido Ven rápido Ahí vengo mi hija Ahí vengo Ahí vengo Ok Ok Eh No sé si voy a volver ¿Ok Sayo? Pero necesito que la cuides ¿Por qué? Necesito que la cuides ¿A la niña? Sí ¿Pasó algo muy malo? Ay Créeme que ¿Qué pasó? No gustaría quedarme Pero muchas gracias Sayo Fuiste No entiendo nada Pero Cuídala Solo cuídala ¿Ok? Cuídame mi niña ¿Vale? Que crezca bien Que vaya a la escuela Que tenga una vida normal Ok Ya la voy a cuidar Muchas gracias La voy a enviar a la escuela ¿Dónde te vas? ¿Qué ando? ¿Qué pasó? Te prometo Te prometo que intentaré arreglar las cosas Y un día volver ¿Ok? ¿Pero arreglar qué? Si no está nada No pasó nada No lo puedo decir Lo lamento mucho Sayo Mija Te va a estar cuidando Sayo ¿Ok? ¿Vale? ¿Verdad Sayo? Que me voy unos días Ella va a ser tu tía ¿Ok? Va a estar en mi casa un ratito Va a ser tu tía Que viene mucho Y va Y Chiro va a ser tu tío ¿Vale? Que ya andan viviendo juntos Y todo Y va a ser como tu mamá Y tu papá ¿Ok? Te portas bien Pórtate bien ¿Sí? Te la das los dientes Le rezas a Messi Como siempre lo hacíamos ¿Vale? Y le recuerdas todos los días Todos los días a Blanche Que es una Que es Un buen amigo Yo ya le enseño Cuando llegue la edad Sí, cuando llegue la edad Sí Vale Sí Te quiero mucho, Valentina Valentina Ay, puta madre Boliviana Disculpame Es que voy Pinchiva Pinchiva Valentina Me dejó traumado También Nos vemos Sayo Muchas gracias No te preocupes Para eso estamos los amigos La voy a cuidar bien ¿Eh? Pero Venla a visitar De vez en cuando Al menos No, no, no Voy a volver Voy a volver Voy a volver Te lo prometo Nos vemos Eso espero Te lo dejaste la otra vez Un mes entero Sí Van a ser unos días Van a ser unos días Ahí, ¿ok? Va a volver papá Va a volver papá Eso espero No te pongas triste ¿Ok? Todo lo bueno Siempre llega a su fin ¿Vale? Pero vienen cosas nuevas Siempre Nunca hay que estancarse ¿Ok? Siempre hay que seguir avanzando Así es la vida Te amo Nos vemos Ya Mucha despedida dramática Cuídate Suerte con el viaje Bye, 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 bye Y Blanchi ¿Ves una puta o qué? Ya aprendiste una nueva palabra ¡Puta! Perdóname Te lo tenía que enseñar Antes de irme ¡Puta, puta! Le dices a Blanchi Que es puta Perdón Lo tenía que hacer Lo tenía que hacer Lo tenía que hacer Lo tenía que hacer Ok Bueno Muchos olores Tal vez no se entienda mucho Pero Tengo que ¿Dónde vas? Eh, hola Tecno Eh, me voy Me voy de viaje Sí ¿Dónde? Eh, no, no, no No es lo que yo vi ¿Qué viste tú? I caught it bad yesterday You hit me with a call to your place Ain't been out in a while anyway Was hoping I could get you throwing smiles in my face Romantic Talking You don't even have to try You're cute enough to fuck with me tonight Looking at the table All I see is waiting wine Baby, you're living the life But baby, you're living mine Cocaine 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 And drink it with your friends You live in the dark, boy I cannot pretend I'm not faced Only innocent If you've been in your garden You know that you can Call me when you want Call me when you need Call me when you need And I won't wait You're supposed to leave well You're volte